Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Medina, presidenta de la Comisión de Filmaciones y directora del Festival Internacional de Cine de Mérida. Esto es para Lucín. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues hemos trabajado muy fuerte estos cuatro años, estos últimos cuatro años. Creamos una comisión de filmaciones, hicimos la realización y la producción del primer Festival Internacional de Cine, que es un escaparate de distribución para cortos, para largometrajes, para diferentes materiales fílmicos. Nosotros nos encargamos de hacer una propuesta de convocatoria nacional e internacional, pero también local. Apoyamos mucho al talento de la península de Yucatán a través de plataformas apoyadas tanto por la Comisión de Filmaciones como por el Festival Internacional de Cine. Esta plataforma lo que hace es impulsar a la producción de nuevos proyectos fílmicos que hasta el día de hoy, en los últimos 18 meses, llevamos aproximadamente entre 25 y 27 cortometrajes que están teniendo una distribución en festivales nacionales e internacionales como CAN, obviamente tratando de romper fronteras y hacer una publicidad de nuestros proyectos en el estado de de Yucatán. Pues bueno, hablando de tecnología, también tenemos que tocar el punto de la producción con los nuevos formatos, con los nuevos equipos, sobre todo los móviles. Nosotros acabamos de terminar la producción de siete cortometrajes que se producieron con equipos móviles desde un celular, obviamente con imágenes de buena calidad. Y pues por supuesto que los festivales hacen difusión importante de estos proyectos, la tecnología que ahora nos permite filmar, producir proyectos con mucho menos presupuesto, eso también le da muchísima oportunidad a todos los realizadores a tener nuevas oportunidades y más oportunidades para filmar, para hacer obviamente cada vez más proyectos fílmicos. Hablas de la curaduría, nosotros hacemos una selección obviamente convocada desde meses antes del festival o de los proyectos que hacemos como talleres y la producción de proyectos fílmicos en la comisión de filmaciones, entonces hacemos una curaduría extensa, tomamos en cuenta muchísimo la historia, las carpetas de producción que estén bien preparadas, que tengan un plan de rodaje, que tengan un presupuesto establecido, que sean historias realizables. Entonces, pues nos basamos en un equipo de trabajo de curadores que nos ayudan a tomar las mejores decisiones para elegir los mejores proyectos a filmarse o los mejores proyectos filmados en el caso del Festival de Cine del Estado. Pues, por supuesto que estén pendientes de las convocatorias. A nivel nacional e internacional hay muchísimas oportunidades para estar y participar en proyectos, para proyectos nuevos, carpetas de producción de lo que habíamos dicho hace un momento y por supuesto es invitarlos a estar pendientes de las convocatorias. Hay, no sé, tenemos más de 800 festivales en el mundo, tenemos más de 100 festivales en la República Mexicana, muchos de ellos con convocatorias bastante interesantes, entonces creo que lo primero es que estén pendientes de esas convocatorias, que participen, que produzcan, que hagan y cometan errores y vuelvan a hacer más proyectos fílmicos, sobre todo que cada día vayan teniendo mucho más proyectos que los lleven a ese escaparate de la experiencia que es muy importante en la toma de decisiones sobre todo de los festivales y de los realizadores de estas muestras de cine y de proyectos de distribución. Mañana tenemos nuestro último compilado de la presentación de la muestra de cortos yucatecos. Los invitamos, es a las ocho de la noche. Tenemos ocho cortos yucatecos muy bonitos y muy interesantes que me encantaría que asistan para verlos. Y también tenemos, aprovechando, mañana es la clausura del Festival Shorts México, a los que estoy totalmente agradecida, a Jorge Magaña, a Isaac Basulto por habernos invitado. Además, somos el estado invitado del Shorts en su onceava edición. Así que muchísimas gracias. Los invitamos a ver este compilado mañana a las once. Y los invitamos también a la clausura de este maravilloso festival de cortometrajes en México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Lucín también por esta entrevista. Y pues, seguimos consumiendo y sigamos consumiendo cine. Muchas gracias. 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 Gracias.